Ya, 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 o cuando me lo tiene el rap 3, 2, 3, 1, ahí lo tienes Ya matiste la sentencia, consecuencias, ay Mira como viene el radio en el parque, algunos se distran No traes ni la mitad de lo que tenía yo Era dinamita buena, compartida con el flow Ey, yo sé, mira como he venido Me he comido así, se me he ido y me he ido comprometido Todo comprometido, chico, yo soy un salido A las que veo, me la fallo y ni siquiera despedido Y ni siquiera despedido, pero da igual porque tampoco estoy comprometido Yo no compro de cuidado, a mí me invitan, delivitan mi mente Y luego les ha fusilado como militarmente Sabes que voy a habilitar siempre mi capacidad lirical Por eso voy a invitar, no puedes hacer nada este rap, hermano Ni incitar, porque vengo aquí, hermano Y siempre adelanto como un sceptical Ves mi métrica Como un sceptical, la métrica, la cédica No importa, estás en la genética Por tan mal lo que tengas, mira como viene Lo mantienes, una que nos va a hablar Pero al menos es leyenda En la cena del niño, estos diabólicos, simbólicos Te los traigo, he matado a familiares, estos católicos Me he ido, todos jodidos Con el método de siempre Me estoy fumando y nada evidente ¡Cámbio! No, nada evidente Solo quiero saber de mi gente Pon la Pepsi en el recipiente Y un poco de alcohol Parto el alcohol, vívetro Si quieres algo, dímelo Soy muy exigente Sí, Messi presidente nunca lo será Pero da igual, hermano En la nunca busca golpeará No puedes hacer nada, hermano Porque te goleará Y cada rima, hermano Desde Corea, Corea, hará Dame buena vida Dame, dame buena vida Estoy con el 6C, 6C, 6Flitter Mira, como venía loco Y como corría, recorría Más que el tiempo Yo mantengo dinastía Nada más, tía Sigue como quiero Y el paro Yo lo sigo Lo compara Y no paro Te digo al menos Que no soy un vendido Y tengo todo lo que quiero Yo consigo el dinero Aunque no esté ¡Pudima! Como colegas El freestyle me lo lía Por eso la melodía Mira como tengo siempre el melodía Cada vez que erro En la pista En el freestyle Calzo el terror La bomba Con el ray Los terroristas La ponen aquí Lo componen con paquio Con polen así Lo saca como Andrea Casi en la pole Lo hago como Renown Pero no puedes hacer nada Hermano, tocó un papel round ¡Tiempo! ¡Un ruido hombre ahí! Vale, vamos, vamos Tengo a mi izquierda el ray Tengo a mi derecha El puto 6 En 3, 2, 1 Un 6, 2, 6 Y 3 réplicas ¡Gana la réplica! Gracias por ese tímido ruido Vale, ha acabado 6 Empieza 6 6 ray, 6 ray Ahí acaba la historia, ¿vale? Toma, tete Este es el manolín, en verdad Estaba haciendo la tonota En chupada Vale, listo En 3, en 2, en 1 ¡Mátalo! Con este ritmo veraniego Si es verano o invierno Hermano, así lo verás viejo Pero da igual, hermano Porque vengo con 30 colegos Y a las colegas en Reco Ve y con lo meto Mira, la remeto en mi cama Mira, me voy sin alas Al nirvana Me dicen ya, dispara ya No puedes hacer nada Porque se desliza por la El nirvana, este de María Lo di allá ¡Cambio! El nirvana, no es espía Ninguno de los negros Mira cómo viene No dejo el recuerdo Mucho me encuentro en una sala Donde no veo a nadie Llego con estrellas Él es la calle Lo mejor al tempo ¡Yeah! El momento no demuestra Y el momento es el santo Cuando traigo yo les pido Te los doy y nada me falco Solo traigo esto Y en mi les cargo Aprieta la libreta Y la ETA viene con petardo ¡Cambio! Y la ETA viene con petardo De petalos Meta el peta De petalos Pero está el petardo Voy a botar hermano Con mi explotar No puedes hacer nada Tengo en el aceite Y voy a exportar No puedes porque soy el mejor Pero da igual hermano Como argentina Represento al Alejo Yo tengo Alejo Y colega Mira cómo Necesitas de colega De colega Última Son los colegas Que ya no pegan Despegan Mi nube veraniega Cuando viene Y no lo niega La tía que no tiene Y ya luego Todo nega Mamega la casa Cuando viene Te miras como peda ¡Yeah! Esa chica ya demuestra La muestra de inocencia Me quieren matar No tienen ya Ni la conciencia Consecuencias quedan No hay apariencia Ni competencia Que cuando viene Más penetra ¡Tiempo! ¡Un relojón! Algo es algo Tenemos a Rai Tenemos a 6 En las mismas posiciones Que antes Así que no te dicen Votar en 3 En 2 En 1 Rai, Rai Y 3 réplicas Otra réplica Chavales Venga va Vamos a intentar Que acabes Todo rápido Tú, él, tú Y acabas 6 A mí esto Tengo un tema de mi Pero no se he hecho Dios Adiós ¡Eh! ¡Manos arriba! ¡Ruido! ¡Vale! En 3 En 2 En 1 ¡Vámonos! Voy a empezar a comportarme mal Mira cómo va Llevo para mí Sonas de mal Para joderme más Que no deje ni el cardenal En cadena mal Parguela No va a tener nadie Esto es Y cómo viene Y luego no demuestra Apuesta Y luego verás Que el abrazo puesta Con el chay Cómo va Cómo quiero Yo he sido todo bueno No es sincero Que tengo todos cambios Tengo todos cambios Yo también tengo energía Vete tía Me pinto 13 mercancías Hablando de graffiti En la city Hay hip hop Crecía Pero entre fijos Hipocresía No hago legendario Deja que crece Que crece los quejes En el barrio Pero tengo el deje Maneje a diario Por eso tengo los ejes En garajes Y en los palios ¡Cámbia! El día que me daba el hip hop En la iglesia Cuando venía Me lape empezaba Hasta la pandemia Consecuencia malo Luego un calo Pego más despego De lo que yo quiero Entre balos y intervalos En el intervalo Yo manejo Como pido Luego el consejo La excepción La sequela del pido Como venía el donja Como cogía el micro Las cifras sentidas Las cifras Yo en casa ¡Última! Yo también parto El intervalo Paso de hiper malos Con el rai Que suelta el libretazos Ya lo sabes hermano Me llaman el lince Que me pasen un peta Que aún le doy 15 calos Estoy haciendo rap hermano Y como tibetanos Como el tema De clases particulares A ti partir Las partiste Son vulgares Pero vengo con brugolar Hermano Como juglares ¡Tiempo! ¡In the one, in the three, in the three! ¡Vale! Espero que hayáis tenido bastante ya Me canso de decir tiempo ya 6, rai, rai 6, en 3, en 2, en 1 Otra réplica tío Aquí ya no vale votar réplica ¿Qué dices hermano? El menos que... ¿Qué dices hermano? ¿Qué dices hermano? ¿Qué dices hermano? Se ha mojado si no está Última ¿Hablamos entre todos? Pido ruido para uno y para otro Pero hermano entre todos Entre todos hablemos y ya está Si cada uno tiene su decisión tío Hacer otra réplica y ya está Pido ruido para uno y para otro Generalos de la réplica De la réplica tío Hermano 1 a 30 segundos cada uno Aunque sea No estamos rayando demasiado ya Decisión popular Tete que decida el público Claro Que decida el público Pero no vale decir réplica No Tete Eso no Hombre si tenéis que dar réplica Dadla Si os da para elegir a uno o a otro Por temas de colegueo Me lo decís a mí ¿Ha pasado este o el otro? Tete Ya está ¿Quién pasa? Venga Pues en tres Pues en dos Pues en uno ¡Ha pasado sí!